Hola amigos aquí Overpan reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Transformers Kingdom Optimus Prime Clase Núcleo Así es amigos y bueno ya también me pude hacer de esta figura, la verdad la vi, no estaba como que muy deciso en adquirirla pero al final de cuentas pues dije pues bueno vamos a comprarlo para ver que tal está la figura Muy bien amigos pues aquí tenemos a este personaje clase núcleo y bueno pues los colores siguen siendo exactamente los básicos de Optimus Prime La cabina que está en su mayor parte de color rojo que es el que domina seguido del color azul algo de gris metálico Las llantas están totalmente en color negro podemos ver que los Mustac también están en color gris metálico y el escudo Autobot muy bien aplicado en esta parte de la cabina Y en la otra pues no hay nada podemos ver que los parabrisas están en un color azul mate bastante interesante y obviamente la parrilla en gris metálico y los faros igual Muy muy bonito sinceramente y bueno pues aquí tenemos el arma de Optimus Prime su booster su clásico booster que no puede hacer falta Y pues bueno este no se puede guardar esta excepción en esta parte de aquí del trailer la cual la colocamos de esta forma y pues ahí está su arma Aunque pues realmente hace que pierda algo de detalle Muy bien de alguna manera algunos habían dicho que por medio de este postecito se podía conectar a esta ranura el arma Y yo veía que a algunos les costaba mucho trabajo colocarlo y a mí también en un principio me costó un poco de trabajo Pero miren ya se puede colocar muy fácilmente y pues ahí tiene su arma colocada de manera lateral Muy muy bonito Bueno transformarlo pues realmente no es difícil no es nada del otro mundo es un clase núcleo Y lo que vamos a comenzar por hacer es que vamos a hacer toda esta sección así Vamos a sacar de una vez los brazos de esta manera así y así Vamos a hacer toda esta sección del vehículo que es la defensa parte de los ejes hacia acá De esta forma una vez hecho esto vamos a subir toda esta sección de aquí vamos a separar estos pies Vamos a rotar toda esta sección de Optimus de esta forma para que esta parte de la cabina quede viendo hacia el frente Muy bien una vez hecho esto vamos a sacar los hombros vamos a extender los brazos vamos a bajarlo Aquí se encuentran las manos guardadas vamos a sacarlas que se oiga ese clic Lo cual nos indica que ya quedaron sus muñecas ya quedaron ajustadas Hacemos nuevamente el brazo así sacamos el hombro Sacamos la mano que se oiga ese clic y rotamos nuevamente Y ahí está ya nada más lo que vamos a hacer casi para finalizar la transformación de esta figura Es que vamos a abrir este panel de aquí lo vamos a hacer hacia atrás Y a continuación vamos a sacar la cabeza de Optimus Prime que sale de esta forma Y amigos y amigas ya tenemos a Optimus Prime total y absolutamente transformado Y déjenme decirles que tiene una apariencia bastante agradable No es nada del otro mundo pero si está muy bien moldeado Muy bien amigos si hacemos un acercamiento al rostro Ahí podemos ver que está muy bien aplicado el gris metálico en su mood plate Y en la parte de arriba de su cabeza los ojos tienen una aplicación de color azul muy bien realizada La cabeza está en un plástico color azul muy bonito Muy bien y podemos ver que aquí tiene su verdadera parrilla porque la otra es la falsa Y podemos ver que está en color gris metálico lo cual lo hace resaltar muy muy bien Y podemos ver nuevamente aquí el escudo Autobot que está muy bien aplicado Muy bonito sinceramente Bueno amigos las articulaciones de la figura pues realmente están sobre un ball joint Obviamente siguen siendo articulaciones básicas pero bastante útiles Puede levantar ambos brazos lateralmente puede girar los 360 grados Puede rotar ambos brazos sobre su propio eje gracias al ball joint Tiene una articulación en el codo obviamente por el ball joint No se pueden mover las muñecas pero puede levantar el pie hacia adelante Puede hacerlo hacia atrás hasta cierto punto debido al kibble Puede levantar el pie lateralmente Tiene articulación en ambas rodillas Muy bonito y también puede girar los 360 grados sobre su propio eje si ustedes así lo desean Y claro está la cabeza gira de izquierda a derecha Muy muy bonito sinceramente Y ya si nosotros queremos pues ya nada más colocamos este su arma en su mano Y ya lo tenemos total y absolutamente transformado Muy bien amigos pues realmente es una figura muy bonita Muy básica tiene un muy buen diseño Tiene una buena aplicación de color Las articulaciones podrán ser básicas Pero cumplen la función de tener una figura articulada y bastante posable Muy bien amigos pues esta figura prácticamente la adquirí Porque la verdad va a ser muy buena pareja Ahora que salga el arca Este que esta es clase titán Y pues se va a ver bastante bien con esta figura Y las próximas que van a salir de clase núcleo Muy bien amigos si les gustó esta figura Pues este si les gustó la figura y les agrada el personaje Pues adquieranlo Créanme no se van a arrepentir Tiene muy buen diseño Tiene muy buena aplicación de color Si una transformación verdaderamente básica Pero bastante interesante Y aquellos que no les gustó de plano este la figura O no les agrada de plano este los clase núcleo Pues como siempre digo no malgasten su dinero Y déjenlo pasar Muy bien amigos esperen las próximas reviews Así que ese es Optimus Prime De la línea Transformers Kingdom Y sin más que decir Overprime fuera Bye Optimus Prime Clase núcleo